El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que a partir del próximo lunes se les impondrán aranceles a todos los productos mexicanos. Esto, pese a la reunión que este miércoles sostendrán funcionarios de alto nivel de ambos países para buscar una solución al respecto. Durante una conferencia de prensa conjunta con la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, Trump insistió en que aplicará aranceles crecientes a todas las mercancías mexicanas que ingresen a su país, y que entrará en vigor el próximo lunes con un 5% hasta llegar en octubre a un 25%. El presidente de Estados Unidos fue claro al manifestar que México debe detener a la migración que pretende llegar a territorio estadounidense. México no debería permitir que millones de personas intenten ingresar a nuestro país, y podrían detenerlos muy rápidamente. Creo que lo harán. Si no lo hacen, vamos a imponer tarifas, reiteró. Mientras tanto, legisladores republicanos discuten en el Senado cómo impedir que el presidente imponga aranceles a los productos mexicanos, debido al impacto negativo que tendrá la medida en la economía norteamericana. Notimex.